Con mi dinero Y no me importa que digan que ella es mala Ella me hace sentir hombre en la cama Y si algún día quiere volver conmigo Ven con tu chaval mami que yo te recibo Y si te dice venir, te voy a dejar ahí otra vez ¿Con quién? Con el chaval Agárrenme a tu hora ¿Que te agarre qué? Alguien no te abraza ¿Qué importa si andas borracho? ¿Ustedes me compran romo mami? Mira muchacho